Se llama el hermano Juan, un zapetadito por ahí lo mandamos, dice Ahí a lo lejos se ve venir, viene danzando el hermano Juan Viene danzando como David, y no importándole el que dirá Agradecido con el señor, porque su vida pudo cambiar Ahora con gozo y con alegría, mira danzar al hermano Juan Hermano Juan, pega un brinquito, un brinquito para Jehová Hermano Juan, se da una vuelta, una vuelta para Jehová Hermano Juan, pega un brinquito, un brinquito para Jehová Hermano Juan, se da una vuelta, una vuelta para Jehová Y todo aquel que está agradecido, dándole como el hermano Juan Y danzale, danzale que él vive mi hermano ¡Bueno mal! Allá a lo lejos se ve venir, viene danzando el hermano Juan Viene danzando como David, y no importándole el que dirá Agradecido con el señor, porque su vida pudo cambiar Ahora con gozo y con alegría, mira danzar al hermano Juan Hermano Juan, pega un brinquito, un brinquito para Jehová Hermano Juan, se da una vuelta, una vuelta para Jehová Hermano Juan, pega un brinquito, un brinquito para Jehová Hermano Juan, se da una vuelta, una vuelta para Jehová Y todo aquel que está agradecido, dándole como el hermano Juan Y como dice el hermano Juan viejo, dice Cuando conocí a Jesús, hasta lo amargado se me quitó Ahora me miran danzando, me miran glorificando Dándole gracias al Salvador Cuando conocí a Jesús, hasta lo amargado se me quitó Ahora me miran danzando, me miran glorificando Dándole gracias al Salvador Olvidaste ya del que dirán, alaba a Cristo con libertad Soy la gloria, mi Cristo, mi Cristo, mi Celestial Olvidaste ya del que dirán, alaba a Cristo con libertad Soy la gloria, mi Cristo, mi Cristo, mi Rey Celestial Y dale la gloria a Cristo, mi hermano, dice ¡Oy, no, no, no! Cuando conocí a Jesús, hasta lo amargado se me quitó Ahora me miran danzando, me miran glorificando Dándole gracias al Salvador Cuando conocí a Jesús, hasta lo amargado se me quitó Ahora me miran danzando, me miran glorificando Dándole gracias al Salvador Olvidaste ya del que dirán, alaba a Cristo con libertad Soy la gloria, mi Cristo, mi Cristo, mi Rey Celestial Olvidaste ya del que dirán, alaba a Cristo con libertad Soy la gloria, mi Cristo, mi Cristo, mi Rey Celestial ¡Nos vemos, Dios mío!